El segundo caso de Omicron registrado en Estados Unidos posa un nuevo misterio para las autoridades sanitarias. El paciente no estuvo en el exterior en las fechas en que la Organización Mundial de la Salud reveló la existencia y el riesgo de la variante. La persona estaba vacunada, desarrolló síntomas leves el 22 de noviembre y se hizo la prueba de COVID-19 el 24 de noviembre. La persona habló con los investigadores del Departamento de Salud Pública de Minnesota e informó que viajó a la ciudad de Nueva York y asistió a la convención Animate New York City 2021 en el Javits Center del 19 al 21. La noticia generó reacciones inmediatas del alcalde de Nueva York, quien no descartó la posible existencia de un foco de infección de la variante en la ciudad. Sin embargo, no tomó por sorpresa a la Casa Blanca, que reafirmó que esperan que más casos sean detectados. Este jueves, la administración Biden actualizó su estrategia sanitaria y apreció las restricciones de viajes internacionales. A partir de la próxima semana, todos los pasajeros, independientemente de su nacionalidad y estado de vacunación, deberán realizarse una prueba de COVID-19 un día antes de viajar a Estados Unidos. Y la medida no está fuera de las opciones para viajes domésticos, según indicó la portavoz de la Casa Blanca, pero dependerá de los resultados de las investigaciones en curso sobre la nueva cepa. Basamos nuestras decisiones en la asesoría de los expertos médicos y de salud. ¿Qué va a ser más eficaz y qué se puede implementar de manera más fácil? Entonces analizamos una variedad de factores a medida que decidimos los pasos que podemos tomar. El uso obligatorio de mascarillas en aeropuertos y los sistemas de transporte público del país seguirá vigente hasta marzo de 2022. Las campañas de pruebas, vacunación y de refuerzo de dosis anti-COVID serán intensificadas por el gobierno federal. Jorge Agobian, Poseamérica.